Música Hoy celebramos el Día Mundial de la Alimentación Por eso hemos salido a las calles de Cancún Para saber qué tan conscientes somos de lo que comemos ¿Tú ya desayunaste hoy? No ¿No has desayunado? Sí ¿Qué desayunaste? No recuerdo ¿Usted ya desayunó hoy? Ya, ya, ya desayuné ¿Qué desayunaste? A unos huevitos con tocino Ah, qué rico ¿A qué hora más o menos? A las 10 de la mañana ¿Y a qué hora comes? A las 4, 5 ¿Qué desayunaste? Una pizza de milanesa Pizza de milanesa Parit se escribe como se escucha F-A-R-I-T Sí, así es Excelente, gracias Vamos con ¿Ya desayunaste hoy? Sí ¿Qué desayunaste? Desayuné una pizza También de milanesa ¿Comieron juntos? Sí ¿También ya desayunaste? No ¿No has desayunado? Realmente, ¿a qué hora desayunas? Como entre, bueno, si es día de escuela, no desayuno y si es un día que no tengo que ir, como a las 10, 11 ¿Tu primer comida del día, a qué hora es? Entonces, literalmente regresando, como después de las 3, 3 y media No ¿A qué hora sueles desayunar? Eh, pues, hoy debí desayunar, pero no desayuno ¿Por qué? Pero, siempre desayuno en la escuela, pero no desayuné porque se me perdió mi dinero Cuando sí desayunas, ¿qué sueles desayunar? Ah, una pizza ¿Usted ya desayunó hoy? Uh, ya ¿Qué desayunó? Desayuné, unos albutes ahí Ah, qué rico ¿Regularmente qué suele desayunar? Lo que caiga, como estamos en la chamba, pollo, carnes, chicharrón, lo que sea Eh, ya, ya, ya hace rato ¿Qué desayunaste? Eh, compré unos albutes que llega aquí a vender Estos albutes son muy famosos y ricos aquí, ¿no? Eso sí, son de un yucateco, por eso, está bueno ¿Originales? Ajá Hay que dejar que atiendas y ahorita continuamos A ver, ¿usted ya desayunó? Buenas tardes, no, me va a invitar ¿Cómo? ¿No voy a desayunar o qué? ¿Cómo que no he desayunado? No he desayunado, ando viendo las cosas ¿Hoy ya desayunaste? Uh-huh ¿Qué desayunaste? Desayuné dos quesadillas en la escuela ¿Hoy desayunaste? Sí ¿Qué desayunaste? Lo mismo que dos quesadillas de milanesa Claro, soy diabético y preparo mi comida ¿Y cuidas bien tus alimentos? A veces, como trabajo de cocinero, a veces Te malpasas Es un poco raro comer la comida de empleado No comes a tus horas Ser cocinero, no comes a tus horas Hijo, qué ironía, ¿no? Sí, así es Solo como lo que tengo a la mano Entre semanas, de lunes a viernes Comemos en la casa Ya que mi mamá se queda y cocina Y al igual que voy a casa de mi abuela y cocina Y fines de semana que no tenemos mucho tiempo Y no estamos en casa, ya compramos comida rápido Excelente ¿Y esta comida rápida, qué suele ser? McDonald's, más que nada donde hay establecimientos de autoservicio Entre toda la semana, pues regularmente desayuno en la escuela Regresando a mi casa, yo cocino Y trato que sea balanceado, una comida fuerte para aguantar el resto del día A veces, pues regularmente lo que preparan en mi casa Que suele ser algún guiso, sopa O algún platillo fuerte Con carne, con pollo ¿Tú cómo te has sentido con los ayunos? ¿Ya estás acostumbrado? Sí, realmente Desde que entré prácticamente a la preparatoria ¿En qué grado estás? Ya en tercer semestre Ah, pues es que mi mamá trabaja, así que yo me preparo mi propia comida ¿Y qué te sueles preparar? ¿Qué me suelo preparar? Huevo Un poco de huevito Con jamón, huevito Con... Con capsul Con capsul, salgutes de huevo, lo que sea ¿Y en cuanto a alimentación, usted se cocina, le cocinan, compra preparado? Yo sé cocinar y sé comprar también comida hecha ¿Qué es lo que le gusta más cocinar y consumir? Pollo, caldo de rezo ¿Qué sueles desayunar? Casi la mayoría salgutes, a veces compro empanadas en la mañana Ya en la tarde, pues compro unos caldos de rezo Para que haya, así en la calle Para que sea comida rápida ¿De qué nomás? Luces del siglo Pulso urbano, luces del siglo Justo el tema de hoy es la alimentación Entonces, ahora, creo que ahora sí te van a comprar Ahora sí Sí la vas a comprar, ¿verdad? Sí Muy bien Sí, es que ya luego vienen y no compran Ah, 20, 15 Depende el día, la puedo hacer yo o la prepara mi mamá Casi, casi nunca compramos comida Cuando tú la preparas, ¿qué te preparas? Lo que me pongan a hacer Lo más extravagante que sepas cocinar Tal vez un caldo bien hecho, bien hecho Bien, con suplementos y todo Yo me preparo normalmente y también para mi papá ¿Y qué sueles preparar? Lo que haya en la casa o lo que se pueda A veces hay atún, a veces hay visteces, chuletas Pero lo preparo con algo acompañado como con arroz, espagueti y así Dino a los carbohidratos, sí a las grasas José Ángel Sánchez, ve el video Estoy completa y totalmente convencido De que si pudiera yo llevar a la humanidad el mensaje De dejar los carbohidratos En la mayor parte de ellos Podríamos vivir mucho más saludables Haces tus tres comidas al día, ¿cuántas veces comes? Hago mis tres comidas al día y dos colaciones Comidas completas, a veces dos y dos y otras más Vas como picoteando Depende del día, puede ser dos a... Un lunes Un lunes de tres ¿Tienes una comida favorita? Sí, las enchiladas de mole Tacos al pastor Los tacos ¿Tacos de qué? En general de pastor, campechanos, de surtida, buche Me gusta mucho comer mole, pero prepararlo yo Relleno negro, la cochinita Y pues es raro que yo compre estas cosas así Que venden en la calle Yo la edad que tengo que voy a cumplir 52 años Y me siento de 20 Pues yo me cuido mucho De verdad y como trabajo Puerco en salsa verde Acompañado con frijol y arroz El pollo empanizado El salbuto Bueno, la mayoría cree que es ese Me gusta más Algunos tacos allí por Yucatán Esos de escabeche, relleno negro Esos de Puro manja yucateca Esos de que me gusta Como que tiene más sabor ¿Algún mensaje para que se alimenten sanamente? Que sigan una dieta establecida Y se asesoran de un nutriólogo Pues que traten de variar su dieta Con frutas, verduras Que no se vayan tanto por las grasas O sea, sí son saludables Pero regularlas Gracias Hermano, ¿cómo te llamas? Arturo Pues más que nada Variar un poco en las comidas Meterle un poco de todo No literalmente irse por un lado Y pues comer balanceadamente Es la clave No, pues que Díganle a sus mamás Que hagan sus propias comidas Porque Porque las mamás Hacen comidas saludables Y así Pónganse pilas mamás Pónganse pilas mamás ¿Algún consejo para que se alimenten? Miren, comen sano Pues que se cuiden Hay que tener cuidado con la comida Con lo que uno come Pues comer en casa Hacer las cosas mucho con higiene Lavarse las manos antes de guisar Antes y después de ir al baño Que no consuman mucha grasa Mucha comida chaparra No la consumo Si quieres culpar a alguien de grasa Ahí está No sé qué decir Por cierto Hago aquí un paréntesis Vayan a ver Donde nos explique el doctor José Ángel Sánchez Con palabras simples ¿Por qué la grasa Y saturadas Y monosaturadas Si nos ayudan Siempre y cuando Dejemos los carbohidratos Ojo allí Vayan a checarlo con él ¿Para qué les cuento yo? Vean a ver Salud Longevidad Y calidad de vida Yo creo que Cuidarse desde niños ¿No? Comer pura verdura Frutas Y bueno Hacer un poco De ejercicio Y eso Creo que Eso sí ayuda un poco ¿Dónde se pueden encontrar Para que vengan aquí Por su raspado? Que se ven que están buenos Porque la señal Es que hay abejas Ando aquí Por frente De Estado de gobierno Aquí Cerca del parque De Dí Pues aquí Ando todos los días Mi horario es A las nueve Y hasta las cinco Bueno Pues ya nos han hablado Desde la perspectiva Del ciudadano común ¿Cuáles son los consejos De alimentación? Pero recuerda Siempre ir con un nutriólogo Todos tenemos Diferentes perfiles Corporales Y por tanto Nutricionales Siempre consúltate Con un experto Y si quieres Algunos consejos Para eso tienes Salud, longevidad Y calidad de vida En luces del siglo Recuerda alimentarte bien Siempre Y todos los días Es un hábito Cuidarse Y cuéntanos ¿Qué es lo que te gustaría Que preguntemos En siguientes videos? ¿A dónde quieres que vayamos? Y lo verás aquí En Pulse Urbano A través de luces del siglo Quédense dos minutos Y los entrevisto No, no suyen Bueno, la de blanco Aprovechando que estamos acá Gracias Nos vemos Sí, pregúntame ¿Esto dónde va a salir? En luces del siglo Segurísimo Que nos va a poner Pulse Urbano Sí, segurísimo A todos Pues los voy a seguir En todas sus redes sociales Ya dijiste Gracias, YouTube Gracias, YouTube Gracias, YouTube Gracias, YouTube Gracias, YouTube Gracias, YouTube Gracias, YouTube